Muy buenas futboleras y futboleras, bienvenidos a vuestro canal de fútbol y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie con el West Ham en esta ocasión para disputar una nueva jornada de la Premier League, jornada que nos va a enfrentar en casa ante el todopoderoso Tottenham pero antes de nada quería recordaros que podéis comprar vuestras camisetas de fútbol baratas en la página Sirten93 que como ya sabéis es el nuevo sponsor del canal, tendréis abajo en la descripción el enlace a su página web como sus redes sociales y recordaros también que si usáis el código de descuento del canal que es Gamerteam pues os vais a aprovechar de un 5% de descuento así que desde aquí os animo a que si estáis interesados en comprar alguna camiseta pues lo hagáis en esta página, uséis el código de descuento y de paso pues os ahorráis un dinerillo y colaboráis con el canal y nada también recordaros que si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería del corazón que os suscribierais, que dejéis un buen like y ahora ya sí nos vamos con este nuevo capítulo de la serie con el West Ham que como ya os he dicho tenemos una nueva jornada de liga en esta ocasión para enfrentarnos en casa ante el todopoderoso Tottenham una Premier que ya está llegando a su fin en la primera temporada nos quedan una vez que juguemos el partido contra el Tottenham nos quedarán seis partidos de liga, seis partidos complicados y seguimos estando arriba en la clasificación luchando por los objetivos que nos planteamos a principio de temporada como estáis viendo aquí en la clasificación pues unas últimas jornadas de la Premier que durante toda la temporada ha sido una Premier bastante igualada sobre todo en las posiciones de arriba pero bueno nos hemos mantenido más o menos durante toda la temporada en esas posiciones y bueno pues ahora a final de temporada sería una pena salirnos de competiciones europeas pero la verdad es que como ya visteis en el capítulo anterior va a ser un final de temporada bastante difícil ya que nos tenemos que enfrentar a equipos que son rivales si están luchando por los mismos objetivos que nosotros pero bueno de momento lo que hemos jugado desde el último capítulo nos ha ido bastante bien por no decir perfecto porque ha habido algún puntito negativo pero bueno dentro de lo que cabe nos ha ido bastante bien y bueno pues antes de irnos a ver el partido contra el Tottenham de esta nueva jornada de la Premier lo que vamos a hacer va a ser los partidos que hemos jugado desde el último capítulo que lo dejamos y bueno pues en el último capítulo lo dejamos en la derrota por tres goles a uno contra el Manchester United después nos tocaba jugar en casa contra el Bourdeburg un partido que logramos ganar fácilmente por tres goles a uno con goles de Ogbona, Felipe Anderson y Robert Snodgrass luego visitábamos el campo del Wolverhampton un partido muy igualado que al final en el último minuto el Wolverhampton metió un gol y se llevó los tres puntos la verdad es que fue un partido bastante disputado se lo podía haber llevado cualquiera de los dos equipos nosotros tuvimos muchas ocasiones pero bueno el portero del Wolves estuvo bastante acertado y bueno pues al final ellos acertaron con una en el último minuto por medio del del Costa nosotros las que tuvimos no supimos aprovecharlas y bueno pues perdimos tres puntos muy importantes en esta jornada y bueno pues el último partido que jugamos fue en casa contra el Everton un partido también bastante igualado aunque creo que fuimos un poquito superiores al Everton sobre todo en juego porque si es verdad que yo viendo el partido la verdad es que el Everton hizo más disparos totales que nosotros pero la mayoría no fueron a puerta y bueno pues al final con un solitario gol de Felipe Anderson en el minuto 27 pues nos llevamos los tres puntos tres puntos muy importantes porque estos tres partidos eran bastante importantes teniendo en cuenta que como os dije en el capítulo anterior teníamos por delante rivales muy complicados como pueden ser el Tottenham, el Chelsea, el Newcastle, el Manchester City y el Arsenal equipos que están luchando por los mismos objetivos que nosotros y bueno pues así hasta final de temporada los partidos más facilillos que nos quedarían entre comillas pues serían el partido contra el Fulham y el partido contra el Cardiff así que bueno ahora nos vamos a ir ya sí a disputar el partido contra el Tottenham va a ser un partido complicado ya que es un rival difícil siempre con un equipo que tiene una buena plantilla y bueno vamos a repasar un poquito los partidos que se van a jugar en esta jornada el Cardiff va a jugar contra el Chelsea luego se van a jugar el Crystal Palace Brighton Hudderfield Everton Leicester Manchester United Liverpool Burnham Manchester City Fulham Newcastle Arsenal que este partido nos beneficia bastante a nosotros sobre todo más por el Newcastle porque al Arsenal prácticamente ya no lo vamos a poder pillar o si lo podemos pillar va a ser muy complicado pero bueno un rival difícil que tiene el Newcastle que es otro equipo que está luchando ahí con nosotros luego tenemos también el Southampton Barley el Westford Wolves y nuestro partido que es el West Ham Tottenham así que nos vamos a ir a la previa del partido y bueno vamos a ver un poquito el equipo que podemos sacar bueno pues aquí nos pone un poquito el rendimiento como vienen los dos equipos como veis el Tottenham viene en un grandísimo momento de los últimos cinco partidos ha ganado tres y ha empatado dos los dos últimos partidos viene de empatar los dos partidos y bueno pues nosotros estamos en un pequeño bachecito de los últimos cinco partidos hemos ganado tres y hemos perdido dos o sea hemos ido intercalando victoria con derrota victoria con derrota pero en el último partido venimos con una victoria así que bueno de momento veremos a ver qué podemos hacer ante este todopoderoso Tottenham que la verdad no está muy bien clasificado porque creo que si no me equivoco está clasificado en el puesto 9 pero aún tiene posibilidades de clasificarse para Europa y nada pues vamos a sacar esta táctica para hacer frente al Tottenham lo que quiero es estar un poquito bien armado atrás si intentaré pillar a la contra al Tottenham a ver si le podemos hacer daño y llevarnos la victoria voy a salir con una 4-1-4-1 si es verdad que tenemos varios jugadores lesionados como es el caso de Ángelo Gbona Pablo Zabaleta Domingo Esquina y el más importante es la baja de Chicharito Hernández si es verdad que está pasando por un pequeño bache goleador ya que no lleva unas jornadas sin meter goles y bueno pues la suerte que hemos tenido es que Maxi Gómez se ha recuperado para este partido ya que en los últimos tres partidos ha estado lesionado y bueno pues dentro de lo que cabe vamos a poder conseguir contar con Maxi Gómez que si hubiera estado lesionado pues no podríamos contar con ninguno de nuestros dos delanteros titulares así que bueno dentro de lo que cabe podemos suplir la lesión de Chicharito Hernández con la recuperación de Maxi Gómez y bueno pues el equipo que yo voy a sacar para hacer frente al Tottenham va a ser el formado por Adrián en portería en defensa Frédéric Balbuena, Reyes y Masuaku luego entre la defensa y el medio campo vamos a jugar con Kouyate en el medio campo con Jarmoleko por la derecha Arnautovic por la izquierda en el centro con Obihan y con Wilser y arriba vamos a jugar con Maxi Gómez así que vamos a enviar el equipo aquí tenemos la presentación del partido entre el West Ham y el Tottenham en el London Stadium y bueno tenemos las alineaciones que van a sacar los dos equipos la nuestra no la vamos a decir porque ya os la he dicho antes simplemente os voy a decir que se van a quedar en el banquillo Diop, Criswell, Mark Noble, Felipe Anderson Michael Antonio, Edmilson Fernández y Lanzini y bueno pues el Tottenham va a jugar con una 3-4-2-1 más o menos o una 5-2-3 como le queráis llamar va a jugar con Lloris en portería en defensa con Davison Sánchez, Alderweider y Benz Toggen luego dos carrileros como son Sergio Uriel y Ross en el medio campo con Rooney y Dier luego por delante van a jugar con Dele Alli y Eriksen y en punta con Harry Kane así que un equipazo donde los haya luego en el banquillo van a contar con Borb, Trippier, Lucas Moura, Son, Winks, Davis y Fernando Llorente así que nos vamos a ir a la charlita del equipo y bueno vamos a ver qué charla le damos para motivar al equipo les vamos a decir que salgan ahí relajados y jueguen como saben y bueno pues como ya sabéis siempre línea por línea en entusiasmado y confío en vosotros a ver qué nos plantea este Tottenham en el partido de hoy sería muy importante conseguir una victoria o por lo menos no conseguir la derrota y dejar a la misma distancia de puntos al Tottenham vale nos dicen que ahora las cosas están en tu mano de verdad crees que Wolfgang puede llegar a ganar el título de la Premier League nada eso es imposible de decir solo podemos pensar en hacer nuestro trabajo y nada más Oscar hoy es día de derbi tienes muchas ganas de enfrentarte a tus rivales locales siempre es una ocasión muy importante seguro que se va a notar la ausencia de Javier Hernández será muy complicado sin su gran calidad es todo un privilegio poder contar con esta fantástica plantilla y el último enfrentamiento del West Ham ante el Tottenham tuvo lugar en Wembley y acabó 1-1 qué opciones tienes para este partido si jugamos de la forma... no quiero hacer ningún pronóstico va a ser un partido complicado eso está claro que contra el Tottenham siempre son partidos complicados y sobre todo teniendo en cuenta el equipazo que tiene el Tottenham bueno pues empieza el partido pone el balón en juego el Tottenham y vamos a ver si somos capaces de sacar una victoria y dejar ya bastante lejos al Tottenham porque creo si no me equivoco que ahora mismo le sacamos 7-8 puntos más o menos creo que son los puntos que le sacamos y bueno pues aquí tenemos primera falta a favor del Tottenham despejamos muy bien en defensa vamos a intentar salir ahí ya el molenco bueno pase para Maxi Gómez Maximo Gómez que gana la espalda vamos Maxi disparo de Maxi muy malo muy malo el disparo de Maxi la había hecho muy bien y bueno pues como vemos aquí pues le sacamos actualmente 8 puntos al Tottenham así que importante no perder este partido como mínimo ahí lanzamiento de Rooney y se va fuera pensaba que le había tocado Adrián pero no se ha ido directamente fuera de momento primeros 10 minutos de la primera parte con un disparo nuestro pero ninguno a puerta y el Tottenham dos disparos y uno a puerta y posesión para el Tottenham aquí va a tener un saque de banda el Tottenham balón para Kane Kane con Ericsson ahí Dyer Devinson con el balón balón para Ericsson cuidado el disparo venga disparo fuera vale vale está bien está bien siempre que tiren desde lejos no es motivo de preocupación vamos a sacar de banda nosotros en el primer cuarto de hora de partido de momento siendo algo superior el Tottenham nosotros prácticamente no nos hemos acercado a su área pero bueno a ver si aprovechamos las ocasiones que tengamos ahí Wilser balón para Masuaku Masuaku de nuevo con Wilser Wilser que abre de nuevo a la banda para Yarmolenko ahí Yarmolenko tenías que haber abierto a la banda aquí para Freda viene ahí Yarmolenko Yarmolenko con Obiang otra vez cambiando de banda intentando buscar el hueco en la defensa del Tottenham balón para Masuaku Masuaku al centro para Obiang Obiang con Yarmolenko Yarmolenko que se mete para adentro disparo de Maxi Gómez fuera Yarmolenko tenía que jugar más para la banda derecha con Frederic que ya ha habido dos jugadas que entraba prácticamente solo y lo podíamos haber aprovechado va a sacar un córner el Tottenham balón para Davison Sánchez Davison que controla abre para Rooney Rooney a ver qué hace saca el centro balón que le cae a Rose y el disparo de Rose fuera falta escorada a favor del Tottenham balón para Dele Alli el disparo de Dele Alli pega en nuestra defensa vamos a intentar salir Arnautovic para Maxi Gómez vamos Maxi bien abierto para Yarmolenko Yarmolenko que cambia la banda para Arnautovic Arnautovic que a ver qué hace con el balón para Wilser Wilser con Masuaku y bueno pues la jugada no va a ningún sitio no sabemos aprovechar las jugadas nos está faltando ese último pase que para tener alguna ocasión y poner en peligro la portería del Tottenham pero no estamos estando acertados de medio campo para arriba saque de banda para el Tottenham en el minuto 37 balón que controla Aurier Aurier juega con Rooney Rooney que echa atrás para División Sánchez de la División Sánchez con Aurier de momento en defensa no estamos pasando muchos peligros pero como os he dicho antes nos cuesta mucho crear jugada de medio campo para adelante hay balón para Rooney balón para Dele Alli cuidado esa libertura para Aurier Aurier va a sacar el centro remate de cabeza de Kane y para adentro remate de cabeza de Harry Kane y marca el primero para el Tottenham tanto iba el cántaro a la fuente que al final tenía que llegar ahí vemos Dele Alli bien para Aurier que está completamente solo tiene tiempo para centrar y el cabezazo de Harry Kane inapelable para poner por delante al Tottenham pues bueno empezamos perdiendo perdiendo el partido se nos pondría cinco puntitos el Tottenham en estos momentos de momento es una una diferencia bastante buena una diferencia de dos partidos más o menos sería hay nuevo centro volvemos a despejar le cae el balón a Rooney ojo lo que puede hacer Rooney intentaba meter bueno vale pero nos cuesta mucho 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 salir ahí cuidado cuidado Aurier centro de Aurier despejamos balón para Dyer Dyer abre para Rose Rose va a sacar el centro uy que mano de Adrián no la saqué no pensaba que había sacado la mano Adrián y la había marcado mandado a corner pero bueno se ha ido directamente a saque de puerta bueno de momento también parece que nuestros rivales los que están por ahí a la par nuestra tampoco están sacando sus partidos hacia adelante según veo cómo va la clasificación y bueno nueva falta escorada para el Tottenham hay balón para Deviso Sánchez y el disparo a las manos de Adrián va a sacar Adrián saca el largo y bueno llegamos al final de la primera parte primera parte en la que se va el Tottenham con 0-1 en el marcador creo que el resultado es justo porque han sido bastante superiores a nosotros han tenido la posesión del balón han disparado 11 veces de los cuales 3 disparos a puerta nosotros únicamente hemos hecho 5 disparos de los cuales 1 a puerta y sin apenas peligro así que bueno dentro de lo que cabe 0-1 del Tottenham al descanso creo que es bastante justo vamos a cambiar la táctica voy a cambiar y voy a jugar con la táctica que juego siempre con la 4-2-3-1 tenemos que ir a buscar el partido así que bueno vamos a hacer un cambio y vamos a sacar aquí a Lanzini por Cogliate vale Lanzini por Cogliate vamos a poner a Maxi Gómez aquí lo vamos a poner de delantero completo en ataque ahí a Molenko a ver de que lo podemos poner aunque creo que está bien ahí de delantero interior vale delantero interior en apoyo está bien y Arnautovic lo podemos oponer creo que de extremo sí de extremo en ataque que es donde donde mejor así que estos son los cambios vamos a dar una charla de equipo antes de antes de irnos a la segunda parte le voy a decir que aún podemos ganar esto que sigan trabajando duro y bueno pues a Masuaku le voy a decir que tenga cuidado con las con las tarjetas tienes que jugar con más tranquilidad vale voy a ver si se han hecho los cambios tácticos vale vale si se han hecho así que nos vamos a comenzar la segunda parte a ver si conseguimos por lo menos empatar el partido intentamos remontarlos y llevarnos una victoria que bueno va a ser complicada porque el Tottenham está jugando muy bien pero ahí Masuaku avanza por la banda se va hasta línea de fondo va a sacar el centro y centro muy malo que lo manda directamente fuera va a tener un saque de banda el Tottenham a la altura del mediocampo ahí conduce el balón balón de Rooney y vale llega directamente sin ningún problema a las manos de Adrián Adrián que va a sacar el largo buen saque balón para Arnautovic bien Masi Gómez ahí no ha conseguido irse del defensa pero volvemos a recuperar por medio de Diego Reyes Diego Reyes atrás con Adrián Adrián para Frédéric Frédéric que conduce el balón pase para Yarmolenko Yarmolenko con Lanzini Lanzini conduce buen pase para Masi Gómez Yarmolenko Blanzini buen pase para Arnautovic y el disparo de Arnautovic lo para Hugo Lloris bueno pues primer acercamiento creo que más o menos primer disparo con peligro que hemos hecho en todo el partido y bueno pues a ver si conseguimos crear más ocasiones que en la primera parte vamos a sacar un córner en el minuto 63 balón para Arnautovic el disparo de Obiang pegar un defensa y otra vez a córner venga va va a ver si conseguimos empatar este partido aunque no estamos creando mucho peligro pero ahí es el saque le cae el balón a Yarmolenko Yarmolenko abre para Lanzini otra vez centro de Lanzini y despeja la defensa del Tottenham recuperamos por medio de Masuaku balón para Masi Gómez y muy bien ¿qué? fuera de juego vale fuera de juego pensaba pensaba que había pitado penalti pero al final ha pitado fuera de juego no me había parecido de todas formas penalti a mí estamos llegando al minuto setenta vamos a hacer un cambio a ver qué cambio podemos hacer voy a cambiar a Arnautovic que está bastante cansado luego voy a sacar a Felipe Anderson por ahí y vamos a poner a Felipe Anderson de delantero interior en apoyo y luego voy a quitar a Wiltshire que está bastante cansado también y vamos a sacar a Mark Noble y ya directamente le damos a confirmar y seguimos con el partido quedan más o menos veinte minutos para que acabe el partido y bueno pues a ver si somos capaces de meter algún algún bolito que la verdad en este partido no estamos teniendo prácticamente ocasiones estamos ya en el tiempo de descuento hemos sobrepasado el minuto noventa han añadido tres de momento seguimos por detrás en el marcador con ese solitario gol de Harry Kane en la primera parte aquí robamos bien yarmolenco a ver si conseguimos salir balón en largo para Maxi vamos Maxi Maxi disparo de Maxi muy malo disparo de Maxi muy malo y se nos ha escapado otra nueva ocasión de las pocas que hemos tenido o sea que levanta para el Tottenham a la altura del área grande balón ahí para Rooney recuperamos buen balón para Maxi pero está muy solo balón para yarmolenco yarmolenco para Frederic Frederic juega con Obiang Obiang para Lanzini Lanzini que conduce vamos Lanzini buen pase para Anderson y ha recuperado la defensa del Tottenham ha recuperado y bueno pues al final llegamos al final del partido victoria para el Tottenham por la mínima con ese gol de Harry Kane en el minuto 39 y al final creo que la victoria del Tottenham ha sido justísima nosotros hemos hecho un partido bastante malo en el que bueno defensivamente sí que hemos estado bastante bien pero de medio campo para adelante apenas hemos inquietado la portería de Lloris y bueno pues no hemos tenido en muchas ocasiones para marcar así que bueno al final posesión totalmente para el Tottenham disparos también 14 para el Tottenham 9 para nosotros tiros a puerta 4 para el Tottenham y 2 para nosotros así que ha sido un partido en el que tampoco ha habido muchas ocasiones pero al final con ese gol de Harry Kane en el minuto 29 se lleva los 3 puntos el Tottenham vamos a hacer un pequeño repaso de esta jornada a ver qué resultados se han dado pues bueno el Chelsea ha ganado vemos que el Manchester United ha perdido que iba por delante nuestro el Liverpool que está ahí con nosotros ha empatado así que es un buen resultado el Manchester City ha ganado el Newcastle ha perdido nos beneficiaba que ganara el Arsenal porque el Newcastle creo que es más rival para nosotros que el Arsenal y bueno pues luego bueno teniendo en cuenta los resultados tampoco se nos ha dado mal la jornada como veis seguimos en el puesto cuarto estamos a un punto del City que sería tercero estamos a 6 puntos del segundo que es el Manchester United y estamos a 10 puntos del líder que es el Arsenal y luego por detrás pues estaríamos a un punto del Liverpool que es quinto estaríamos a 4 puntos del Chelsea y del Leicester que son sextos y séptimos y estaríamos a 5 puntos del Tottenham y 7 puntos del Newcastle así que bueno ese colchoncito de 4 puntos que tenemos con el Chelsea y con el Leicester lo tenemos que aprovechar en este tramo el final de temporada así que nada hasta aquí este capítulo en esta derrota contra el Tottenham espero que os haya gustado como siempre si os ha gustado dejar un buen like compartir comentar si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal os agradecería de corazón que os suscribierais no os olvidéis de activar la campanita que os proporciona YouTube para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo al canal en la descripción tendréis mis redes sociales por si me queréis seguir también tendréis otros links de interés por si le queréis echar un vistazo y nada yo por hoy me despido nos vemos en un próximo vídeo chao chau